de esta edición con más irregularidades, con más cosas, con más contra una persona que faltaba poco que en esta Elena, la madre de Adara, que como han plantado a su hija Alechia le dijo que la puso como la que menos hacía y la otra se rebotó a Adara y se puso a pelearse con Alechia y ahora la madre que antes, que hasta ahora mientras su hijita ha estado muy bien con Arraf, hoy todo era que sí que Arraf es muy bueno que hay que ver mi hija, que buena pareja, no sé, todo muy bonito, ahora que es todo lo contrario que su hijita le está haciendo las malas jugadas que le está haciendo a Arraf ahora ya también en el plató que ha saltado contra Isa, que desde luego hay que valorar lo que está aguantando esta muchacha aquí con todo el mundo en contra o sea, igual que Arraf está en el programa, con todos en contra de él Isa también se las tiene que ver aquí con todos en contra de ella menos mal que Carmen Borrego por lo menos la estaba apoyando algo es algo, ¿no? y luego cara de asco precisamente, de risita todo el rato de Manuel cuando veía que la madre de Adara atacaba a Arraf y atacando a Isa y él disfrutando, todo el rato riéndose como diciendo ay mira, mira, ves como tienes razón, como me da la razón y con todo, que ese chico es que se le ve la cara de malo mira que yo lo había visto en algunas ocasiones cuando había venido a cantar algún programa que no venía a realities, no venía a programas ni nada y se tenía por otra persona este chico, ¿no? incluso pensaba que era buena persona, me caía un poquito mejor pero es que ahora que lo he visto en el concurso, lo estoy viendo ahora aquí es malo, tiene cara de malo y todo, o sea, que no puede haber más maldad junta desde luego en esta edición y todo lo que están haciendo porque vuelvo a repetir que a Arraf lo pueden atacar dice la madre de Elena diciendo que se está haciendo la víctima pero ¿qué víctima se está haciendo a Arraf? si no se pronuncia él no llora, como va llorando su hijita por los rincones como va haciendo que todo lo arregla con ese gritito que hace, esos gritos que parece una loca para aguantar esos gritos durante todo el día y bueno, pero que esto desde luego mira, escuchad lo que dice Elena porque desde luego es que no sabe esta mujer ha tenido ganas de darse la notita aquí de hacerse ahora aquí la sobresaliente y ha metido la pata por completo porque madre e hija son otro tanto por igual después de esa noria que hicieron a Arraf que lo hicieron maravillosamente los dos de repente cuando ya se está lavando más veces pues es como que vuelve otra vez a tener estos conflictos es que no es verdad es que ya tengo que saltar ya no me puedo caer más pues no te calles Elena que yo tampoco me caigo lo que está diciendo se está marcando un papelón de narices o sea que no ha bailado con ellos yo le he visto bailar no creo que no ha cantado con ellos yo le he visto cantar yo le veo en los diarios le veo muy bien con todos es que claro que está bien si ya está bien y Alexia lo que tiene que hacer es darle los mismos abrazos el mismo cariño a todos perdona Elena a todos Elena vamos a ver semana que viene vamos a ver porque el fantasma que viene la semana que viene es amigo del hermano de Arraf o sea que vamos a ver también pero vamos a ver Elena si tienes algún problema lo que tienes que hacer es que no no tengo ningún problema porque eso no es un problema mío pero mira Arraf lleva tres años preparándose este concurso tres años y me da la pensación de que se ha preparado y tú también pero los que quedan ahí también que llevo callada todo el programa Carlos ya no puedo más ya veo para que se me escuche bien que ya termine me quedo a gusto y duermo tranquila Alexia tiene el mismo representante que tú Isa pero vamos a ver puedo hablar ahora yo a mí que pueda trabajo en la tele yo tengo muchos amigos evidentemente Ana María ha trabajado con Arraf y le conoce de eso Alexia me conoce a mí pero con Arraf se ha cruzado dos veces o sea no es amigo de Arraf Alejandro también me conoce porque es que yo trabajo en tele señores es que yo conozco mucha gente de la tele pero te digo una cosa también podría ser un poquito más empática porque Arraf ha estado solo mucho tiempo ¿vale? y por dos personas que vienen a entender y a valorar un poquito lo que hace la supervivencia de un consejo no hace falta que tengas que anular a nadie y tú aquí Isa ya está no hace falta que tengas que anular a nadie porque no está a favor de tu hija tú has dicho que Eche es víctima que Eche está yo no me voy a meter en cosas de tu hija no voy a señalarla con el tele y a decir tu hija es menos porque no hace falta que yo haga eso para decir ole Arraf no hace falta que yo haga lo que tú haces Elena que no es verdad que no es verdad que no ha querido mamá en algún momento contándonos una película de que no está bailando pero si yo nunca había bailado porque no hay una película de que nadie le quiere que es mentira y ya no puedo ver ¿pero no hizo como en reto a este chico la última palabra Elena no pueden ser sus sentimientos que a lo mejor él pueda estar equivocado pero es lo que siente no, pero es que no cuenta lo que siente Elena que no se ponga a decir que no ha cantado y ha bailado pero él está hablando de sus sentimientos y ha estado mucho tiempo apartado hasta acá no es verdad di lo que quiera no es verdad no es verdad las broncas las broncas las de la palapa las de la palapa en mi tele sale que hablan con él claro pero las broncas lo dejan con el grupo se estaban comportando bien y lo dices tu propia hija no lo dices Carmen Borrego y él tiene ese sentimiento y puede tener ese sentimiento eso es una parte del concurso te puede caer mal pero siente eso y se dio la cara por él pero ahora estamos en otra pero que deje la pena pero vamos a ver pero vamos a ver qué pasa cuando tu hija llora pobrecito y cuando a rap llora es el malo o qué pasa mi hija no se va a hablar detrás contando películas eso no se sabe Elena llora a la cara no llora detrás ya lo sabemos ya lo sabemos que llora a la cara pero que hable de tu hija que no te importa que tienes una rincón dejarme comentarios dar me gusta suscribiros al canal y os espero pronto